Llegó esa bonita época en donde te puedes disfrazar de tu personaje favorito sin miedo de ser tachado de raro, Halloween en Estados Unidos y el Día de Muertos en México. Este año la gente se lució con sus disfraces y llevaron todo a otro nivel, es por eso que te presento, disfraces de Halloween de otro mundo que te harán decir, no, ese wey si se pasó de lanza. Comenzamos con este divertido Bob Esponja, pero no es el convencional, es el del capítulo donde Patricio lo ayuda con su disfraz de Halloween. ¿Te imaginas ir caminando tranquilamente por la calle y encontrarte con este Michael Myers de casi dos metros? La verdad es que yo si me haría en los pantalones. Este es el disfraz más bizarro que vi este año del Juego del Calamar, uno de los personajes casi se ahoga y no necesito decir con qué. ¡Ay, qué perro asco! Regresó el Diego, descendió del cielo para jugar su último partido de fútbol. A mí me encantó la nueva película de Venom, pero si me dieran a escoger, definitivamente me quedaría con esta versión. Sabes que eres el alma de la fiesta cuando te pones a perrear con el alien que te secuestró. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Para qué disfrazarte de algo que provoque miedo si te puedes disfrazar de excelsa de la familia peluche? ¡Hasta el amanecer! Esto es para que siga el fiestón, es para seguirle borrachote y locochón. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Se me cayó un ídolo, literal se cayó. El pobre Shrek se encontraba desfilando y se nos fue a un bache. Kimberly Loaiza y compañía se disfrazaron de las míticas chicas superpoderosas y sinceramente se ven mejor que las verdaderas que saldrán en la película live action. Por último, los dejo con lo que considero la entrada más épica de Halloween de todos los tiempos. El disfraz y el flash mob habla por sí solo. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. ¡Suscríbete al canal!